según yo me iba a despertar temprano iba a ser un día súper productivo iba a desayunar bien hacer ejercicio me dormí pasado a las 3 de la mañana entonces me desperté como a las 10 desayuné unos cuantos corn pops y no he hecho la tarea ahí obviamente no hice ejercicio entonces ya se me hizo un poquito tarde todavía tengo tiempo pero aún así estoy un poquito a las carreras este fin de semana viendo las fotos de las graduaciones de mis compañeros de la prepa me di cuenta que estoy súper harta de la universidad ya la quiero terminar ya estoy muy 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 harta la razón por la que me he tomado la carrera muy lento y sin prisas es porque no tengo absolutamente idea de qué reyes es lo que quiero hacer después pero me he dado cuenta desde mi semestre sabático que ya me quiero deshacer de esa pendiente que tengo porque la sociedad le impone ya completar eso ya terminarlo y ya olvidarme por completo de eso entonces pues eso es bueno porque al menos ya tengo una motivación para no ser tan terrible lo digo esto mientras no hice la tarea y no estoy muy segura del material que estamos viendo pero al menos ya tengo una razón para terminarla lo bueno de que todavía me falta tiempo para graduarme es que todavía voy a tener tiempo para pensar bien qué reyes es lo que quiero hacer y también para ir trabajando hacia esas cosas que quiero hacer porque tengo algunas ideas de qué es lo que me gustaría hacer ya que termine la carrera pero pues quién sabe si si vaya a pasar si al final me vea que realmente eso no es lo que quiero o la vida simplemente decide que eso no va a pasar y más bien va a pasar esta otra cosa pero al menos tengo todavía tiempo para ver qué rayos hacer y eso es lo más que voy a hablar sobre la escuela porque acabo de decir muchas cosas que me van a meter en muchos problemas entonces mejor lo vamos a quitar y vamos a cambiar de tema porque no me gusta hablar sobre la escuela por todos los comentarios que me dejan este sería más pesado que tengo tengo clase a las 3 y salgo como las 9 si lo malo es que no tengo ninguna hora libre eso no me gusta porque aparte son tres horas de una clase y la verdad y no puedo comer en esta clase así que todavía más y como imagino que no voy a poder tener suficientes clips de este día voy a también juntarlo con él con mañana quería que fueran dos vídeos completamente diferentes pero pues por mi gran decisión de no poder dormir ni siquiera fue mi decisión simplemente mi cerebro dijo no 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 te vas a dormir no pude grabar mucho así que mañana voy a también complementarlo con este blog y Para que me vuelvan a criticar por todo lo que pedí a la prueba Ah, ya sé Ya no me quedan Están sacando miedo Están sacando miedo Están sacando miedo Están sacando miedo Hoy sería el siguiente Y hoy no voy a ir a la escuela Porque solamente tengo una hora de clase Y la verdad hago más tiempo hacia la escuela Que lo que estoy en la escuela Entonces no vale la pena la pérdida de tiempo Y el gasto de gasolina Y todo Entonces no voy a ir Voy a grabar un video para mi otro canal Porque tengo algunas fotos que tome en clase Que aquí las quiero pasar en limpio Nada más para tenerlas Porque pues de esta manera medio estudio Y también creo contenido Es por eso que me gustaba mucho hacerlo De hace un apunte conmigo Porque estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo Entonces como este son videos que les gustan mucho Lo voy a hacer Solamente que no sé si hacerlo en el iPad o en físico Tal vez lo haga en físico Porque quiero hacer algo así Bien Y sé algo que siempre hago Y es cambiar otra vez Mi cuarto Cambié la pantalla Bueno El monitor Porque no se está conectando a la laptop Bueno más bien la laptop No la está detectando Y sé que no es problema del cable HDMI Porque mi switch no tiene ningún problema Y tampoco es problema del adaptador Porque puedo conectar mi iPad Bien sin ningún problema Pero por alguna razón mi laptop No la está detectando No tengo ya de por qué Ayer estuve moviéndole No Antier Antier estuve moviéndole muchísimo Buscando información y todo Y no puedo encontrar absolutamente nada De por qué rayos Es que no se está conectando Entonces Aún así la quería cambiar de lugar Así que Ahora está de este lado Ya no está enfrente de la pantalla Entonces ahora tengo más luz El único problema Es que La ventana de este cuarto Está súper azul Así que Ahora Mi escritorio está azul Por la luz Porque la ventana está muy azul Pero El punto es de que ahora tengo más luz Les voy a enseñar ahorita Pues como quedó Nada más cambié eso Antes el monitor estaba Donde está mi laptop Y pues ahora Lo puse de este lado Así pues ahí está conectado Mi switch Y pues como tengo Esta silla Pues ahora sí puedo jugar acá Cómodamente Sin ningún problema Entonces De hecho esto es lo que quiero hacer Más adelante Ya que tenga mi computadora Este Quiero poner aquí Justamente en toda esta parte Una Como una tablita Para ahí tener todas esas cosas Y que esta sea Pues mi mesa O más bien Escritorio de trabajo Que sea donde más bien Voy a estar Pues haciendo videos Y haciendo tarea Y todo eso Entonces pues Así más o menos Va a quedar Y pues sí Es una pena eso De que no haya funcionado Con el laptop Porque Nada más por eso lo compré Más que nada Pero pues ni modo El viernes tenía pensado Subir un video Pero no sé cómo Lo voy a grabar Y no me siento cómoda Grabándolo Entonces mejor no lo voy a hacer Mejor lo voy a descartar Vengo descartando Ese video muchísimo tiempo Pero pues ni modo Algún día lo terminaré haciendo Pero aún así Les voy a subir A mi otro canal Que es el de Astro Coding Les voy a subir El video de Bullet Journal Me encantó cómo quedó Ya quiero que lo vean Entonces Sí Hacen un cd y suscribirse En ese canal Ahí es donde voy a estar subiendo Las cosas de Bullet Journal Entonces Al menos van a tener Más contenido Y pues ahorita Voy a grabar Ese otro apunte Porque pues tengo que hacer El apunte aún así Bueno más bien quiero hacerlo Entonces voy a aprovechar Para grabarlo Para subírselos Yo creo que eso va a ser Lo último que voy a hacer Antes de editar este video Porque espero poder subirlo mañana Hoy es martes Y mi plan es subirlo mañana Que es miércoles Pero si termino viendo Que tengo muy poco contenido Muy pocos clips Más bien lo voy a terminar Alargando hasta el viernes Así que pues ya veremos Más al rato Qué es lo que pasa Y ya tiene que verse Más Y ya está